Bueno, pues ya estamos en Costa Ballena y estamos en el término municipal de Chipiona y aquí estamos en un complejo tipo resort, tiene spa, tiene gimnasio, tiene, bueno, aquí atrás hay una piscina gigante, ya os enseñaré mañana y así, la recepción y aquí la piscina para los niños, hay espectáculos allí, tenemos el mar y aquí por una puertecita pasamos a la playa, así que Oyer está totalmente emocionado, está flipando. Oyer te gusta un mogollón, ¿a que sí? Súper emocionado, o sea, dice, ¿qué pasa? Así que bueno, son estas primeras vacaciones así en plan fuera de agosto y pues eso, tenemos aquí una terracita, os voy a enseñar un poquito la habitación, está todo súper nuevo, tenemos la nevera, tenemos cosas, tenemos pues eso, aquí, por si queremos tomar algo, tenemos dos camas gigantes, tenemos pues eso, todo perfecto y os lo voy a enseñar antes de que empecemos a usarlo y nada, todo bien, pues con el armario, luego aquí el espejito, espejito, ¿quién es el más guapito? Pues aquí el recadista, y el baño me ha hecho gracia porque, ya veis, tenemos una ducha súper amplia, el espejo, bueno, voy a encender la luz, que está aquí fuera, ya esas se quedan encendidas de cortesía, pero esta por ejemplo, pues de momento la voy a quitar porque no la vamos a usar, se quitará de aquí, es afuera, y esto también, bueno, luego apagamos todo, bueno, cacharritos varios, geles, bueno, pues comen todos los hoteles, y me hace gracia esta puerta porque es la de acceso al baño, entramos así, acabamos de llegar, hace tres minutos, mira, tú entras al baño y si por lo que sea te quieres lavar tus partes o quieres hacer el dos, pues mirad, la misma puerta de acceso hace que te quedes ahí cerrado, cierras de allí, entonces esto queda libre para otra persona pues que se está duchando, se quiere maquillar o cualquier otra cosa, la verdad que han aprovechado muy bien este espacio, con la misma puerta se cierran dos partes, así que está súper bien, pues nada, ya os iré enseñando poco a poco cositas, la verdad que es gracioso la de esta puerta, ah mira, también se puede cerrar desde aquí, vale, sí, 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 pues perfecto, está todo muy bien, y eso, ya os voy a enseñar el entorno, que es una pasada, y aquí todo el mundo ha venido con el Audi, el BMW, ya lo he subido a Instagram, y yo con la fraguaneta, sí, sí, y le pregunto si hay alguna zona de motos así vigilada, y sí que hay un parking para motos, pero está en la calle, y me ha dicho que tendría que dejar en el parking la moto, no sé, ya veremos a andar, por no andar metiendo y sacando de la furgoneta la RCNC30, pues eso, así que tenemos bicis y patinetes, así que ahora vamos a ver un poco el complejo, que es como un barrio, tiene un montón de cosas, y pues ver los horarios de cena, horarios de desayuno, tenemos media pensión, entonces nos entra desayuno y cena, pero nos ha dicho que si en algún momento queremos cambiar la cena por la comida, que lo podemos hacer perfectamente, y eso nos viene súper bien, porque muchas veces te lías, te lías, y dices, va, pues me quedo a comer, o me quedo a cenar, o lo que sea, o haces planes con amigos, y ya está, así que bueno, tan contentos, 7 días vamos a estar aquí. Hemos salido del hotel, es como un recinto, como un resort, hay que pasar la tarjeta de la habitación allí, salimos, y para entrar y salir, y ahora estamos aquí, y bueno, la verdad que todo muy bonito, todo muy cuidado, y nada, pues aquí mismo yo creo que ya está la playa o la costa, se ve que hay alquiler de patinetes, nosotros tenemos tres, para limpiar los pies, bicicletero, joder, mira, mira, qué playita más majas, anda con roquitas ahí para ir a pescar ahí, vamos a ver, míralo, 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 qué chulada, muy bien, me tiro, mañana más y mejor amigos, que no sabemos a qué hora tenemos que cenar, que hemos visto de la gente como zombies que iba hacia allí, así que será hora de cenar. Buenos días amigos, ya nos hemos despertado, hemos desayunado, pedazo de hotel, o sea, me he comido unos pantumaca con huevos fritos, y luego un café con leche, así que, bueno, mirad qué artefacto me han dejado, aquí tengo la llave, ya lo veis, mirad, con esto lo cierro, y con este abro, mirad qué maravilla, venga, ya habéis visto en Instagram, ah, este cuál es el del maletero, ahí, check, que yo estoy más familiarizado con BMW, y mirad, qué barbaridad, opi, pues nada, que me lo han dejado por unos días, así que, mirad, ahí tenemos, venga, vamos a ponerle aquí escaporro, y aquí, modo sport, chavales, cómo va, así, que no tengo ni idea, igual he bloqueado, de aquí podemos modificar el alerón, lo del escape y el copón, brutal, Jesús, bueno, a quién tenemos aquí, Asier y Borja y Asier, vaya artefacto, menudo coche habéis traído, ¿no? Sí, sí. ¿Con estos mirarán todas, o qué? ¿Eh? Con estos mirarán todas. Hombre, y si, bajados también en bicicleta. Vaya artefacto, joe, bueno, 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 o sea, que sube el alerón y todo con el botoncito, ya hemos visto, joe, o sea, que la habéis traído para pasar unos días por aquí. Sí, sí. ¿Y quién lo conduce? Mi padre, después de las comidas tienen pares de metas y yo, o sea. Sí, hostia, joe. Qué maravilla. ¿Cuántos caballos tiene este coche? 450, creo. Bueno, la verdad que es precioso, es como un teatro por dentro, o sea, es una pasada. Sí, 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 sí. Oh, precioso. Hombre, va, mi M3 por ahí, que pesa algo menos. Media tonelada, menos. Sí, sí, sí. La pena es de esos coches modernos que les van capando el sonido, poco a poco. Sí, sí, sí. Pero, guau, si es nuevo, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo tiene? De diciembre. ¿De diciembre? De diciembre. Joder, new, tú. Está new. Jesús. El 23 de diciembre fuimos a Santander a por el. Joder. El 23. Y vinimos visto antes de eso, de Navidad. Lo mejor es el color, que es azul. El color, sí. Mi padre estaba dudando, decía que lo podría coger en gris. Qué va, tío. ¿Cómo vas a coger en gris? Es que no. Yo digo, este coche no puede... Que no, que no. Vas a comparar. Claro, tenéis que ir a jugártela y a tope. Sí, sí, sí. Perfecto. Ideal. Una maravilla. Pues nada, oye, gracias por enseñarme el coche. Si me lo queréis dejar un par de días, me avisáis, ¿eh? Yo estoy aquí siete días. Me cambiamos por la furgoneta, el color no se nota, ¿eh? O sea, que sois de La Rioja, ¿o qué? Eso es, de La Rioja. Ah, muy bien. Así que ya pronto os veis, el domingo. Ya, el domingo marchamos. Muy bien. Pues nosotros nos iremos el próximo jueves o... Sí, aprovechad. Llegamos a ir a la noche. Muy bien. Pues nada. ¿Qué os habéis echado novia por aquí en el resort o qué? No, venimos ya pillados. ¡Me caguen! No, no, no. Estamos ya... No, si tú te quieres publicar esto, cortas, ¿eh? No, no, nada, nada. Estamos bien. Pues nada, gracias por enseñarme el coche. Venga, agur. Bueno. Bueno, pues ya estamos en Chipiona. He subido cosas a Instagram. Si no me seguís, os lo dejo aquí. Ya hemos visto el monumento a la más grande, ¿eh? A Isabel Pantoja. Qué nombre. A Rocío Jurado. Y ahora vamos a dar un paseíto por aquí, por el paseo marítimo, malecón. La verdad que una pasada. Mirad dónde hemos aparcado. Ahí mismo. O sea, casi comenzará, ¿sabes? Vienes aquí a la playa y un montón de aparcamiento aquí. No me lo puedo creer. Y hemos dejado ahí mismo la furgoneta. Bajaré la furgoneta y mirad. Ya estamos en la playa en plena Semana Santa. Pues ya lo veis. Ahora, vamos a un rulé. Y luego, pues eso, hemos quedado con Madrid Raider, con Canelita, con Nuri, Nikita Raider, con Borja y con algunos amigos más. Así que venga, vamos a visitar allí el faro, el castellito que hay. Y luego ya nos vamos a comer a un sitio guapo, guapo. Ya os haré algún vídeo. Aquí han hecho con sal este mosaico por el tema de la guerra de Ucrania. Y bueno, ya estamos aquí. Mirad, calle para adelante, calle para atrás. Así que vamos a dar un paseíto. Vamos hacia el faro y aquí hay unos corrales de pesca. ¿Los veis? Bueno, esto ya es de hace un montón de años. Y aquí, ¿qué pasa? Pues cuando sube la marea, luego baja y lo que es los peces esos se quedan atrapados y luego lo que hay que hacer es ir y cogerlos. Porque no pueden pasear los muros. Así que esto está conservado y es una pasada, la verdad. Está súper bien. Vamos al faro ahora, para arriba. Me comenta Raquel que está construido por los fenicios, antes de Cristo. Por eso os he dicho que es un tema antiquísimo. O sea, una pasada. Pues mirad, aquí está la explicación. ¿Ya lo veis? Cuando la marea está alta, los peces entran, luego la marea va bajando, algunos pasan, otros se quedan y luego ya cuando la marea baja se quedan aquí embalsados y luego hay aquí unos agujeros con unas rejillas, el agua sigue saliendo y al final se queda así. Y ya se pueden coger los pececillos. Así que dicen que es anterior a los romanos, no sé. Bueno, pues aquí tenemos el faro que es el más alto de España y tiene 69 metros. Ya sé que el vídeo no hace justicia, no lo parece, pero es una gran torre. O sea, una pasada. Mira, se alquila. Si queréis hay una casita, a ver si coge el teléfono. Tomaremos nota. Estamos aquí, Venta el Cepo. Pertenece al puerto de Santa María y la verdad que por dentro está graciosillo. Nosotros ya nos hemos pedido aquí unas cervezas sin alcohol y Coca-Cola cero y la verdad que está el sitio muy bien. Madrid Raider, Canelita y nos ha recomendado este sitio. Ya está la comida tomada y ya lo veis. Aquí con los jamones, con todo típico. Claro que está gracioso. Pues aquí estamos comiendo, chicos. No sé si os he grabado o no. Sí que he subido cosas a Instagram, pero ya estamos con los postres aquí. Yepa, 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 yepa. Aquí estamos todos, pues. Venga, yo me pido unas torrijas. Estamos en el puerto de Santa María. Gracias. Gracias. Bueno, pues aquí vamos por algunas calles peculiares y vamos a ir hacia el puerto. Aquí la gente, pues bueno, sale. Tenemos ahí puestecitos. La verdad que mola, mola. Está bien, está bien. Hemos aparcado la furgoneta en un sitio así un poco tal. Si me acuerdo, os grabo. Que no era fácil porque entre procesión y unas cosas y otras, está el tema del aparcamiento... Buah. Imposible. Amigos, ya estamos en el hotel otra vez. Hemos llegado ahora. Hace cuatro minutos que a las diez cierran y hay de todo, de todo. O sea, una pasada. Salmón, no sé qué. Bueno, hay un corto... Bueno, de todo, de todo. Así que vamos a cenar y listo. Hoy no os he grabado mucho y he subido más a Instagram, pero bueno. Un día más con los desayunos. Que ayer cené ensalada, pero hoy me comí seis postres. Y hoy pa' desayunos ya lo veis. Pan tumaca, bueno, pan tostado con tomate, con bacon y huevo frito. Esto es la hostia. O sea, terrible. ¿Qué tal, amigos? Estoy en Costa Ballena, en este maravilloso entorno que es como un resort. Es una pasada. Y nos ha tocado esquina. Así tenemos control. Y tengo aquí la moto. Así que voy a sacar la moto y voy al que va a pasar, porque yo no me conozco aquí nada. Así que voy a intentar ir a Cádiz, a los puestos Santa María, Chipiona, Rota... Todos estos pueblos que hay por aquí alrededor. Y os los voy a enseñar. Me he traído la cámara, me la voy a poner en el casco y nos vamos. La verdad que estamos en un hotel que es una auténtica pasada, una maravilla. Es un cuatro estrellas y aquí de todo, de todo. Así que ahora me pongo la GoPro y nos vamos. ¿Qué hemos desayunado? Madre mía, me he puesto... Me está saliendo papadito. Bueno, me he venido en moto aquí, al Alcázar de Jerez de la Frontera. Ah, bueno, sí. Os estoy haciendo el vídeo con la GoPro. ¡Ay, la hostia! Aquí lo tenéis. Guapo, guapo, guapo. Sí, señor. La entrada son cinco euros. Y si queréis ver la cámara oscura, siete. Ahí lo tenéis. Yo me tengo que ir, así que... Otra besera. Ya vi las joyas que se encuentran por aquí, ¿eh? ¡Un avale! Y ahora con rueda de tacos, con la gomita ahí para los pies. Fíjate. Mirad, ¿eh? Con su matrícula. ¡Joder! El candadito ahí. El escape. Oye, increíble. Un avale. Aparcada en la calle. Esto de un chaval no es, ¿eh? Bueno, aquí la plaza. Ahí tenéis. Jerez. La gente tomándose algo. Y bueno, ahora igual me voy a Cádiz. Venga, que estoy a... Si no me pierdo, una hora. Va a ser difícil que no me pierda.